¿Qué onda gente? Vamos a seguir en New Super Luigi Yudon y vamos a carrera entre molinos de... De fuego Eh... no hay nada Les quería agradecer, les quería... Uy, arrancamos mal, eh Les quería agradecer porque el canal va creciendo Ay, 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 uy, uy, uy Eh... el canal secundario va creciendo más todavía ¿Y ahí qué hago? Está re difícil Voy a destiempo, ¿qué hago ahí? Pero y todo Si voy chiquito Sí No sé qué hice recién mal Como que es muy justo Donde va justo Tenemos una vida Bien Lo hicimos Eh... Algo le estaba diciendo pero no recuerdo qué Gracias por el canal Gracias por suscribirse, por darle like, por comentar Eh... Me preguntaron por qué no me cierra Bueno, ya lo dije en el... bueno, en el otro Obra inconclusa Acá nos falta una estrella Así que vamos a agarrar la estrella que nos falta Me preguntaron sobre Mario Superstar Y ya les dije que... Que no está mal No me convencen ciertas cosas Del juego Nada más La flor roja Acá está Ole Pero lo vieron ¿Vieron dónde está? Ahí está la moneda Ay, Dios Jerusalén Israel, Israel Qué bonito es Israel Comienza a reír esa Wendy Zulka con Delfín hasta el fin Y la tigresa del oriente Delfín hasta el fin Bien Tenemos la flor roja Y vamos a tratar A veces pisteo, resbalo como un... Como rápido y furioso Toco Tokyo Drift Como el Need for Speed Y empieza Luigi Y pisteo como un cambio Y te cuesta manejarlo Bueno, ese es el chiste De este modo Que la jugabilidad de Luigi es distinta Che, en tres minutos hicimos dos niveles Con todas las monedas No estamos volviendo expertos Gamers ¿Qué hacemos? Vamos a... No sé En el mundo El mundo Nos faltan dos niveles En el... En los mundos Que nos faltan La jungla jarabe Minas melosas Mar de merengue Porque minas melosas sería este El mar de merengue Y en el castillo de Peach En dos mundos Nos faltan varias monedas En este Monedas de estrellas Nos falta en el nivel 3 Una moneda Vamos acá al nivel 3 Balas entre arcoiris No recuerdo este nivel Sí, sí recuerdo este nivel Ya sé dónde es Que la última moneda Está... Ay, ay, ay La última moneda está... Ya sé dónde está Artillanita Te necesito O sea, necesito La bellota esa que tenés ahí Y esto ya lo habíamos hecho Pero es divertido hacerlo de vuelta Creo que... Lo podemos lograr Y lo logramos Y tenemos Una vida Y acá hay tres vidas Y acá No llegamos Sí, llegamos Ya no estoy Estaba allá arriba Y vida ¡Ey! Hicimos tres niveles Con las tres monedas completas Está bien Ya la habíamos hecho Un par ya la habíamos hecho Nada, gracias 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 Va muy bien todo Va muy bien el canal El canal secundario Va todo para arriba Así que cuídense Bye ¿Qué? Quédense ¿Qué?